Este jueves en el Museo Casa Chihuahua se instaló el comité que representará a la red chihuahuense de municipios por la salud hasta el 2016, el cual encabeza como presidente honorario el gobernador César Duarte y colaboran los 67 alcaldes en todo el estado. El anfitrión de este evento fue el presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfield Pacheco, quien dio la cordial bienvenida a los ediles de los otros municipios y apuntó a que este evento adquiere mayor relevancia, pues resulta importante una estrecha coordinación entre municipios por la salud de los chihuahuenses. Reconoció el trabajo que se ha hecho desde el Estado y la Federación para promover y cuidar la salubridad y dijo que este debe ser compromiso de todos el sumarse para que la labor sea preventiva más que reactiva. En su participación, Adriana Stanford, directora general de Protección a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, por su parte comentó que los trabajos intersectoriales deben converger a un nivel más local, cercano a la gente, donde demuestre que no solo es responsabilidad del gobierno, sino de la misma sociedad cuidar este tema. Reveló que son ya 23 redes de municipios activas en todo el país y que la mira está en colocarse en todo el territorio nacional, de manera que se pueda articular un sistema de salud mucho más eficaz, con comunicación cercana y pronta para actuar en cualquier situación. Posterior a ello, Pedro Hernández Flores, director del Seguro Popular y Enlace Operativo de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud, externó la mesa operativa de este organismo intersectorial, quedando de la siguiente manera. Presidente Ejecutivo vocal, Jesús Rodolfo Sontero Aguirre, alcalde de Nuevo Casas Grandes. Secretario Técnico, José Pilar Flores Martínez, alcalde de Jiménez. Difusión, Miguel Jurado Contreras de Hidalgo del Parral. Vocales, Marta Alicia Gándara Costa y Jesús José Sainz Gabaldón. Coordinadores de la Región Norte, Javier Garri Pacheco y Enrique Serrano Escobar. Coordinadores de la Región Occidente, Efraín Guerrero, del municipio de Guerrero. Coordinadores de la Región Sur, José Leobardo Costa Aguirre y Jesús Augusto Aguirre. Así también, el gobernador César Duarte tomó protesta a los anteriormente elegidos y recibió el acta protocolaria de instalación de la red, que corrobora así la instalación oficial de esta para su paso efectivo por la entidad. La vastedad de nuestro territorio hace simple y sencillamente a los municipios prácticamente una compleja responsabilidad de atender con eficacia las necesidades de la población. Nosotros tenemos municipios del tamaño de muchos estados de la República. Y bueno, atender un municipio sin infraestructura, en la barranca, en el desierto, lejano, lejos de centros hospitalarios, le generan a la población una percepción de dificultad de acceder a la salud. El mandatario estatal aseguró que ahora se puede plantear de manera distinta la atención a la salud, pues una vez que la prioridad dejó de ser la seguridad al tener la calma en la entidad, los esfuerzos pueden cambiar de enfoque. Mencionó que lo más importante es cambiar esa percepción con recursos, es decir, que se cuente con clínicas y hospitales adecuados, vehículos de rescate en buenas condiciones, así como personal médico calificado para esta tarea, algo en que se le ha puesto mucha atención desde el estado. Finalizó recordando que la salud en Chihuahua es responsabilidad de todos y confió en que se tendrá un trabajo importante desde esta organización, con una coordinación puntual que dará mayor confianza a los ciudadanos.